Hola que tal amigos, es el Isaac de nuevo, esta vez con un tutorial que pidió un chico llamado Axel en la pagina del grupo de la escuela de mojas. Bueno Axel, voy a mostrarte el código en este sas que es mío lo tengo programando hace como un año mas o menos. No voy a hacer el código desde cero porque sería muy difícil explicarlo todo y hacerlo todo desde cero. El código ya lo tengo hecho, lo tengo ya prescrito, ya funciona. Solamente te voy a explicar para que sirve y te voy a mostrar la fórmula, como va a funcionar eso. Este código lo saque de aquí, de mi personaje Kakusuke, lo tiene en su último ataque, su ataque final lo tiene programado. Voy a mostrarte, voy a hacerlo en Chidori, un ataque de Chidori que tengo por ahí. Bueno el Chidori lo tengo programado en el estado 440. Y vamos a realizar el Zoom en un Helper. El Helper, ponemos el controlador de Helper para llamar a dicho Helper. Ponemos estos Triggers, estos disparadores. Este es para limitar el número de Helper para que se aparezca cuando, osea, no este ningún Helper de identificación de 445, sino que cuando este en cero el se aparezca. Le puse de estado el número 445 también, y el número ID también, 445. El nombre es Helper Zoom, no el player 1, P1. Entonces, ajá, después que llamas al Helper, hay que realizar el estado 445. Vamos a buscarlo, yo tengo por aquí, aquí está. Tu copias todo esto igual, le pones el nombre, el número de estado que tu quieras, el Helper Zoom, lo puse yo. Esta imagen, el número de animación, 847, es una imagen vacía, no tiene nada, como puedes ver. Te recomiendo que lo hagas así, para que no tengas problemas. Aquí está el controlador de Zoom, son tres, que van a realizar el proceso de acercamiento, el proceso en que se mantiene el Zoom, y el proceso donde se aleja el Zoom. El primero va a durar de 0 a 25 ticks, que es el tiempo que reconoce el mundo. Va a estar posicionado en Sasuke, en posición X y en posición Y. Y la escala se va a regir por la variable flotante número 1. Ese es el proceso de acercamiento. El proceso de mantenerlo, se va a mantener de 26 a 60, en la misma posición, en la posición de Sasuke, en posición X y Y. Y la escala va a ser 2.2. Según en este especial de eso. Ya sea en tu especial, tu le pones la escala que tu quieres. Este tercer Zoom es para alejarlo, alejar el Zoom de Sasuke. Va a estar posicionado en X y en Y de dicho Sasuke. La escala también va a estar regida por la variable flotante número 1. Eso va a ser cuando se va alejando el Zoom. Se va desvaneciendo el Zoom. O alejando, se va desvaneciendo el Zoom. Bueno, esta variable, una variable estática. Para establecer la variable cuando empiece el estado, va a establecerla en 1, en 0. Para que no haya problemas al empezar el especial otra vez. Esta variable, una variable que se va aumentando cada vez que aumenta el tiempo. De 1 a 25 se va a ir agregando de 0.11. En 0.11 se va a ir aumentando. Y esta variable, esta variable también se agrega, pero tu le puedes poner aquí el valor negativo para que vaya descendiendo. Entonces de 61 a 85 va a descender el valor de la variable. Y por ende el Zoom va a descender. Este, esto que está aquí, esta posición establecida estática. Le puse para que el helper se mantenga pegado a Sasuke. Yo sé que ya eso se puede realizar con este controlador, pero de tanto practicar, encontré de esa manera en el Mojen 1.1. Y esto es para desaparecer el helper, destruirlo. Puse dos disparadores en el tiempo 100, 100 ticks o cuando el padre muera. Bueno, el primer Zoom, esta relacionado con esta variable que se agrega de 0.11. Y el tercer Zoom, esta relacionado con este que está aquí. con este que está aquí abajo, que se va descendiendo. Y el que se mantiene, no está relacionado con ninguna de estas variables porque tiene su valor aquí de 2.2. O sea, vamos a probarlo para que veas. Entonces, voy a realizar el chido ahí para que veas de una vez. Ahí puedes ver el proceso de acercamiento, alejamiento y lo que se mantiene son unos tics, unos pequeños tics ahí. Ahí tú vas a ver si le pones más rápido, más lento, se va a durar mucho más tiempo en la parte donde se mantiene el Zoom. Tú ahí le vas moviendo para que veas cómo funciona. ¿Esa formula funciona? Porque funciona. Porque la estoy probando aquí. Tú ahí vas viendo, le mueves. Este tiene relación con el de 0.11. Porque este hace el Zoom. Este mantiene el Zoom y este aleja el Zoom. El que aleja el Zoom tiene relación con este, es menos 0.05. Y eso es todo, espero que hayas entendido. Espero tus comentarios en el video. Gracias.